Ahora es la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vamos al Chontico Noche, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Preste mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número... cero, vamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... seis, continuamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número... cero, y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, y es la número uno... cero, seis, cero, uno, es el Chontico Noche para hoy, martes 18 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz noche.